hola chicos como están las veces pero todo bien mire aquí estamos una vez más igual azul y bueno continuamos con nuestra aventura sí señor aquí en el rincón de navidad una vez más feliz año a todos vamos a darle durísimo a estas misiones pero que dice aquí completo un contrato está fácil nos pide entonces y bueno nos han dicho no dan 10 estrellas navideñas que no nos caen nada mal junto con un tubo de plano un poco común está bien por ver las 10 estrellas nos sirven para cambiarlas por caballitos y pues por ende seguirla y construyéndolo para hacer el anillo más 15 aquí tenemos el cañón de prueba una vez más perfecto entonces tenemos aquí varias estrellas se pueden dar cuenta tengo 17 y 4 caballos me faltarán sólo 16 para poder construir el anillo pero mentiras para poder cambiar el anillo entonces lo que vamos a hacer lo siguiente vamos allá rapidito antes de empezar vamos a hablar con el tipo 5 y 5 estrellas tenemos 1 1 2 3 1 1 2 3 y ya no tengo bueno me faltaría el sol de ésta cambiamos por ésta 1 a ver no te pide 5 por eso es que no valdría la pena hacerla pero se dan cuenta tengo poquitas estrellas y pues faltó solamente una lo que le damos aquí aquí tenemos una le damos acá pan pan compramos una de ésta y compramos un estrellas tendríamos entonces lo que son dos caballitos más listo se con estos caballitos nos faltarían solamente 14 para completar nuestro anillo más adelante entonces vamos a hacer el contrato me imagino que ya debería estar más que reseteado o que mostrándome el contrato en la la portada mejor dicho en la parte del letrero de la casa y tenemos la misión del cañón de pruebas que fácil ya eso ni siquiera vamos a pasarla tanto porque como tampoco tengo mucha ropa bueno el mayor que se romperá un poquito más rápido pero está sencillo y bueno al faltar no sólo 14 bueno hoy solamente dice 6 y entonces mañana algunas cuantas más y así sucesivamente para poder alcanzar el anillo claro está acuérdense que necesitamos 20 estrellas y 20 bastones aparte de los 20 caballitos para conseguir un anillo más 15 recuerde que esto termina creo que el 12 entonces tenemos chance hasta el 12 para poder conseguir los anillos que pase yo con uno que tenga suficiente ya no me voy a exagerar de conseguir los dos porque sería genial pero va a ser bastante complicado conseguir de repente si los consigo pero ahora aquí tenemos que tenemos una grande o meseta roposa entonces le damos que si facilito vamos para allá la pechera mía está rota en la cosa para cosas a la cosa cuando hay no están tan piche damos durísimo me imagino que pasaron una noche espectacular y pues yo yo también la pasé súper comiendo bastante hablando mucho con mi familia con todo lo que podíamos echar broma ese día y a ver a ver a ver a ver a ver que se me hizo otra rocosa algo por aquí y por allá arriba a dónde me voy primero vamos acá vamos acá que tengo tiempo que no voy para allá vamos para acá y la pose fina la pose rico la pose bien comí como que demasiado revés pero está bien porque mi país tampoco es que mucha gente comió pero por lo menos mi mamá y son son unas a jack a una cosa así y junto con el arroz con pollo la cosa se lo compartió también a unos niñitos que no comían hoy se lo dio hoy porque anoche no estaban pero pero eso fue buena buena nota que mi mamá siempre ha sido así pero lo pasé bien la poseemos rico yo creo que nunca lo había disfrutado tanto en el aspecto de comer pero el año nuevo más que todo se disfruta en familia dándola bien recordando algunas personas o algunos familiares que no están pero lo importante es como quien dice pasarla bien 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 rico el tipo me disparó y donde están los muertos aquí pues ya lo reviste pero es que me casi muerto que es raro aquí hay uno ahí están todos miradlo ahí están todos menos que me vine para acá arriba era más sencillo y pues paso el cañón también más rápido para acá no lo pongan tan lejos ahora lo pongan cerquita ahí de la de la cosita la cosita esta para no irnos tan lejos ahí ya no hubo mucha vuelta vamos dámelo miso me falta uno solo con vivir hoy pero bueno entonces lo tiene este a ver, a ver, a ver ahí está listo vamos al anillo listo agarramos el plano y nos piramos si se dieron cuenta que no hay ni una caja de regalos a veces pasa de que no hay caja de regalos en la zona pero no tienen la caja de regalos en la zona nos aparece el como se llama este loco el secuaz del grinch la zona que yo he estado farmeando estrellas es en la parte norte donde hoy con mucha suerte que tuve saqué bastantes estrellas me parece extraño que sucediera porque la vez que estuve buscando estrellas para las velas no salían entonces ahí está el detallazo aquí matamos aquí matamos allá de una vez entonces yo dije bueno vamos a quedarnos aquí que fue esta zona tanto aquí como aquí aquí salen planos pero es menos peligroso aquí si es más peligroso pero salen más cajas aunque a veces salen bastantes cajas aquí aquí no salen caso pero la villa de este lado es el piazza el piazza es como quien dice ese factor fastidioso y el lince los lince son los que nos molestan más pero antes uno cuando está revisando la caja uno tiene que procurarse y pensar o mejor dicho tiene que estar muy pendiente del radar cuando aparezca de cierta zona tanto del norte sur este va este perdón y si salen los triangulitos rojos que son los que nos hacen uy no se ve listo ya los matamos nos vamos uy lo siento bueno y esos triangulitos aparecen o parecen corriendo aparecen caminando aparecen de repente a veces me ha pasado de que estoy haciendo por decir esa zona me aparece el fantasma con la flecha entonces aparece como el piso igual dice como salió entonces empieza a dispararte con la flecha si tienes por lo menos en la lema es fácil de de matarlo porque le pegas de uno y ya está pero pero a veces está muy lejos y entonces no como no llega pues hay que acercarse un poquito que me está diciendo el suscriptor que si podría hacer un vídeo de los nuevos planos de las nuevas armas que pueda yo crear porque yo puedo tener muchas armas de las nuevas pero no las no se pueden crear que son las de la mesa 5 voy a tratar de creer de aguantar un pelo y obviamente sacar algunas armas mañana y mostrarles cuáles son las que han salido lo menos hasta el nivel que tengan de estrellas y la probamos con los bosses con los monstruos enemigos y animales ok aquí cobramos la recompensa tenemos 160 se hace la misión esta y la otra que aparecerá ahorita entonces ya tenemos la misión y el cazarrecompensa sencillo tiene 160 monedas tiene un mazo martillo el martillo de tor que hace tiempo pega a 400 ahorita no pega un coño y tenemos 10 tablones de de arte que nos tienen para las mesas nos sirven para gradiar las paredes y para algunas armas también se va a tratar de ser la que tenga en orden lo voy a hacer en orden por lo menos vamos a hacer todo este tiempo estos días vamos a estar trabajando solo lo que conseguir ese anillo ya después tendríamos que trabajar sobre lo que es estas armas en zonas de distintas lugares ganamos hemos molido la niña otra vez la madre equipo a la casa mal que me acordé yo es que se me olvidó sabe como es algo que no están nulos aines nulos o sea tú piensa que tú llegas ponen los anillos ya como no tengo el vip y tampoco entonces no no notas la hoy día yo no se nota no sé o sea no 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 piensa en los anillos porque son algo que ahora es que tenerlo eso sí para los que no tienen no tienen esa misión y no saben cómo ir para allá o no saben que colocar no saben cuáles son los anillos los anillos son estos el de bronce y el de cobra de plata pero en tres de esto y ya está y nos vamos sencillito esto no importa si perdemos recuerden que estamos en son de conseguir el la misión más que todo la misión no tardan más de ahí en la misión y listo sencillo porque no ganamos 10 estrellas tenemos que farmear las y el paso que bueno está sencillo es un en si eso es un caballito y ese caballito pues le resta ya 20 a los 20 eso le resta uno y no está nada mal que le restamos un caballito de 20 porque créanme que para mí el familiar estrella no es fácil y es que agarrarle el truco el truco está en conseguir la zona perfecta para poder sacar tres luego siguen esa zona y sientes que ahí va a seguir saliendo te quedas ahí no te vayas ojo ojo hay una bueno no es un truco el que diría que es una me ha pasado muchas veces que estoy viajando mi casa cuando estoy llevando el luz y me cambio a zona de norte vengo de zona nevada y me cambio zona norte y salen muchas estrellas zona norte entonces cuando termino zona norte me vuelvo a cambiar zona sur y salen más en zona sur entonces hay que como agarrarle el truquito del juego estamos le damos entonces activar vamos a empezar a matar a estos bichos porque los persigo porque como son tan lentos y no tengo el vip la cosa no ellos no van a avanzar nunca en la vida perfecto vamos siguiente automático esto cuando está pegando 649 con 100 ahí está lo usamos ya esa es la wincheter para los que no saben eso es la que pega la wincheter esta no está al máximo esta está al nivel 3 lo malo hay ni para acá es que te quedas sin arma entonces el problema no radica sobre eso sino que es que hay que volver a farmear el fresno para volver a venir para acá entonces yo decidí no ir más a zona nevada y quedarme en zona del bosque porque primero consigo las armas consigo la herramienta para poder reparar las armas aunque es un poco más complicado yo vi más complicado la zona la zona norte que es la zona nevada porque en zona nevada si tiene 60 y 60 de espíritu por lo menos los osos y los perros no te van a fastidiar entonces tú puedes ir calladito ver la caja amarilla o la caja de regalas tú dices coño voy a matar este tipo que está cerca de la caja y lo que hago es lo mato como los lobos no me van a hacer nada yo me quedo de ahí agarro la cajita no le pego a los lobos mato nada más a los que a los en este caso serían los porajidos de la zona nevada y exactamente lo que están cerca de la caja ya ha pasado que en la zona norte me ha aparecido lo que yo le había dicho del bug que es una caja de esos sacos blancos encima de una caja de regalos y al lado de esta caja me aparece un muerto entonces tú dices coño porque hacen eso que colocan tres objetos montados encima entonces no puedes agarrarlos los tres si no agarras uno solo estima que no 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 le tengo la la cuestión entonces pero si pasa incluso yo le yo le mostré a ellos una foto donde aparecía este error y me parece absurdo porque de repente en esa caja hay un hay un ponte que haya un plano inusual de ejemplo o simplemente lo hicieron así porque recuerde que esto es un como un algoritmo que crea varias repeticiones de este tipo en el dicho mapa colocando estos objetos en varios sectores pero no no es algo perfecto con algo no sé que no es algo exacto y los coloca así como le da la gana pues se dice bueno no puedo hacer más nada otra cosa que vi rara así en la actualización pero que hay gente que todavía no consigue la estrella ya le había dicho que tiene que conseguir los 50 mapas para poder habilitar éste le diría yo está esta ubicación de dónde está el grinch mata es el grinch y él te da la estrella una vez que mata el grinch ya lo tienes baja la comisaría y te vas a dar cuenta que el dicho está ahí encerrado como la foto que le mostré en el vídeo de ayer entonces ahí lo vemos a él tranquilito allí encerrado con le diría yo pero no nos molesta más en la zona pero dice bueno para está bien porque es una aladilla empezando se vuelve fastidioso y tedioso que lo más probable que saque el arbolito no sé si recuerdan el año pasado para los que vienen del año pasado nos dieron un cofre con varios objetos de la navidad y el cofre en sí cae de maravilla para aquellos que necesitan espacios y es un cofre que no es muy grande pero tiene varios varios slots de espacio que nos harían un gran favor para los que tenemos que también otra opción de conseguir este tipo de espacio bueno rompiendo objetos mejor dicho no rompiendo usando por menos pecheras cosas viejas y armas viejas que tengamos con planos nuevos dejar que se rompan porque no sirven para nada o sea si la parte que pegan menos de lo que pegaban es preferible crearlas de nuevo si la podemos crear con el propósito de ganarnos esa calidad que aumentamos con los planos y es lo que nos interesa tenerlas al máximo pero si están dañadas pero por lo menos tenerlas con los planos máximos que tengamos y no tenemos ese coñazo de espacio y con armas que no vamos a nunca porque esto está pegando 690 esta pega 64 no vamos a usarla el que tal ya que está ya que voy a perder igual no importa si perdemos terminamos el manillo de ánimo más 5 la vamos proceder 15 semillas 5 tablas esto me gusta y 70 monedas porque me deje perder porque igual ya nos lo importamos no importa porque lo importante nada más es pasar la misión y ésta nos da pues un plano común sin darnos más la vida y el paso que estoy preparando más bien es en la si se dan cuenta lo que tenía el beckle score la winchester no es la misma claro está tampoco que tengo mucha velocidad entonces no se va a notar y encima que tengo ropa de espíritu tampoco lo vamos a notar pero no es la sigue siendo la misma arma con el hecho de que ya no pega a pegar menos 649 de 1000 que pegaba una calidad que ya la tengo ya el 5 pero no la puedo crear entonces al 5 llega a pegar casi 700 casi 800 mientras que la scoffield pega 915 entonces la scoffield sigue siendo mucho mejor arma que esta por encima de todas las expectativas aunque la diferencia de la winchester es que pega de 7 de distancia esta pega de 100 bueno aquí están entregamos las misiones a 10 estrellitas más la otra le hemos estado juntas y ya está listo muchachos aquí tenemos todo los dos planos comunes los tripliones 25 más 20 más 20 más 20 más 70 tenemos muchas cosas de la que podemos sacar incluso si nos vamos para acá le compramos a este tipo ay coño me faltan 15 bastoncitos ve que la gente usa este como como bolsita como como cofre todos guardan su cosa ahí porque es una es sencillito 1 2 entonces tendríamos 8 8 caballitos no nos faltarían solamente 12 y pues vamos a abrir los planos a ver que nos sale bueno nada del otro mundo esto que será el martillo a nivel 2 también es buena y esta está repetida bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo denle like suscribanse no se han suscrito comenten compartan ya saben vayan llenando su olla vayan haciendo sus cofrecitos ya mira que ya me faltan nada más 12 para mi anillo yo creo que mañana consigo unos cuantos más esperemos que si les un gran saludazo pues y hasta luego pues